Como que creo que normalmente se piensa que la mujer es menos ambiciosa que el hombre o tal vez incluso si seamos menos ambiciosas que el hombre, que un hombre pero realmente se da por cuestiones biológicas o porque naturalmente somos menos ambiciosas los hombres son más competitivos o porque simplemente nos educaron a que las mujeres no nos llame tanto la atención temas de competencia, no nos llame tanto la atención temas de desarrollo profesional no nos llame la atención como proyectos más visionarios o de crecimiento y a los hombres sí, porque a los hombres desde chiquitos se les enseña a que van a ser los proveedores a que tienen que ser exitosos, a que tienen que ser competentes, a que van a ser cabeza de familia a que van a siempre ellos a tomar la iniciativa, a que tienen que ser los mejores, a que no pueden verse débiles entonces como este sentido de competir, de ser mejor, de ser más ambicioso yo no creería que es algo inherente en los hombres tal vez haya cierta naturaleza de que el hombre es competitivo pero para que haya tanta diferencia con las mujeres en los planes de vida a corto y a largo plazo creo que sí tiene mucho que ver con la socialización en los hombres y en las mujeres, ¿no? simplemente cuando vemos a una mujer como triunfar o cuando vemos a una mujer que está escalando en su vida profesional pero que tiene familia o que tiene hijos es como, ¿pero dónde deja los hijos? pero, ¿y atender a alguien a su marido? por ejemplo, la otra vez estaba hablando con mi abuelita y estábamos hablando sobre una señora que ahorita, pues ya señora, tiene cuarenta y tantos años y me estaba diciendo lo crack que es y cómo se ha desarrollado en el mundo profesional y es la directiva de no sé qué empresa de carros o sea, una agencia súper grande y se fue a vivir a otro país para continuar y así y me dice, pues sí, pero sí es muy exitoso y se gana mucho dinero y sí es súper chingona, pero pues nunca se casó así como el, pero pues nunca se casó está dejando a un lado ignorando y menospreciando todo lo que sí hizo todo lo que logró por el hecho de que, pero ella nunca se casó entonces no valió la pena todo esto porque su deber y su éxito más grande como mujer era casarse, ¿no? y creo que precisamente esto lo dice mucho de la educación que reciben las niñas, ¿no? o sea, como que tu ambición, o sea, tú, más bien tus metas, tus objetivos y por ende, lo ambiciosa que debe ser debe apuntar a como siempre decimos, conseguir un marido y tener hijos, ¿no? un marido que te mantenga casi siempre y tener hijos entonces, no se les enseña a las mujeres a ser más ambiciosas por otras cosas a que hay otras alternativas o a que pueden apuntarle todavía muchísimo más y no solamente no se les enseña sino que además, las mujeres no se identifican con ninguna figura de poder o con alguna figura de autoridad que pueda generar en ellas esta ambición piensa en todos los lugares donde se toman las decisiones importantes en el mundo donde los espacios de poder los espacios donde se decide qué es lo que va a pasar en todas las industrias o sea, desde la tecnología desde la ciencia desde la política desde las empresas incluso desde la religión, ¿no? desde la filosofía la literatura los medios de comunicación ¿dónde están las mujeres, no? y realmente en los espacios de poder en lo más alto siempre están los hombres, ¿no? o está casi dominado por hombres ¿cómo las mujeres desde chiquitas van a querer aspirar a algo más? a algo diferente cuando están viendo que todas estas figuras de poder solamente participación masculina, ¿no? o sea, ellas no tienen un rol con el cual identificarse hay alguien que puedan decir mira, ella está ahí entonces yo también puedo estar ahí ella llegó ahí entonces yo también puedo llegar también es una posibilidad o una opción para mí no, casi no las hay hay una imagen muy poderosa de Kamala Harris que fue la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y además es una mujer negra entonces todavía más revolucionario y es una foto de una niñita chiquita negra también viéndola en la tele así de que con los ojos bien pelones y la boca abierta y estaba viendo a Kamala Harris ¿no? y Kamala Harris sale así como haciendo un juramento y yo digo qué poderosa es esa imagen porque ¿qué está pasando? la niña se está viendo identificada con ella esa mujer la representa a ella ella está viendo que es una opción también para ella estar ahí porque está viendo a alguien parecida a ella entonces qué importante es esta representación y luego en The New York Times salió otra historia de una mamá de Estados Unidos que contó cuando sale el presidente Joe Biden y esta Kamala Harris como tomando sus puestos y vio que era un hombre y una mujer siendo presidente y vicepresidenta la niñita que tenía 5 años voltea a la mamá y le pregunta ¿y por qué no son las dos mujeres? porque ella ya lo veía como una posibilidad por el simple hecho de que había ahí una mujer presente en ese lugar qué importante es la representación o sea qué importante tener mujeres representándonos en todos los ámbitos en la política en las empresas en los deportes en los medios de comunicación en absolutamente todas partes para así poder irle abriendo más camino a otras mujeres con todas con diferentes gustos con diferentes ambiciones con diferentes sueños y metas pero si permeamos todas estas áreas de la sociedad con mujeres líderes poderosas que estén dirigiendo también imagínate cuántas mujeres en sus diferentes gustos y diversidades y metas no se van a identificar y van a apostarle todavía algo más grande ¿no? y el hecho de que haya mujeres en esos espacios de decisión ocupando estos puestos donde se toman las decisiones que nos afectan también a nosotras es súper poderoso es necesario porque necesitamos a gente hablando por nosotras ¿cómo vas a tener un lugar repleto de hombres? ¿cómo vas a tener un lugar donde solo se tomen las decisiones con base en las experiencias y los conocimientos de un hombre? vivimos vidas completamente diferentes ¿no? y simplemente dentro o sea las mismas mujeres tenemos muchas diferentes realidades y contextos o sea ni siquiera una sola mujer puede hablar por todas las mujeres ¿verdad? pero lo que voy es que las mujeres necesitamos estar presentes para hablar por nosotras y por nuestra realidad viviendo por ejemplo como mujer mexicana porque no es lo mismo una experiencia para mi mujer mexicana de salir e ir a la calle y tomar el autobús que para un hombre mexicano salir e ir a la calle y tomar el autobús no es lo mismo no vamos a vivir lo mismo es una experiencia completamente diferente no es lo mismo que yo vaya a un bar y me sienta en la barra por dos horas y me esté tomando unos tragos unas cervezas que un hombre vaya a una barra en un bar y se esté tomando unas cervezas por dos horas no va a ser lo mismo es una experiencia completamente diferente ya que voy con esto que precisamente esas experiencias dictan nuestras realidades y lo que vivimos y lo que atravesamos los obstáculos que atravesamos entonces que es necesario tener esta perspectiva y esta conciencia en los espacios donde se toman las decisiones que afectan a nuestra sociedad de nosotras como mujeres que necesitamos que son nuestros obstáculos que es lo que hay que cambiar porque ya lo viví porque lo sé por eso no solamente la importancia de mujeres sino también de mujeres pues con diferentes perspectivas no diferentes contextos pero bueno volviendo al tema de la ambición una de las de las principales razones por las que las mujeres podemos parecer no tan ambiciosas como los hombres es como dijimos la educación como nos educan a las mujeres y la falta de representación de niñas que puedan ver a sus pares o a personas similares a ellas en puestos importantes y que sepan que tienen esa opción que sepan que tienen esa alternativa porque es obvio si yo estoy chiquita tengo 8 años y veo que en los lugares más altos o con las jerarquías las jerarquías más altas no hay mujeres o personas con las que yo me identifico pues voy a pensar que eso no es para mí o sea voy a pensar que yo no tengo lugar ahí que eso tal cual hago la asociación no hay mujeres entonces yo no puedo llegar ahí o no es para mí o no debo no se puede no sé entonces creo que naturalmente bloqueas esa posibilidad y tal vez después puedas despertar un poquito más de conciencia al crecer y todo pero pues sabemos que no solamente es de querer llegar ahí sabemos que también como mujeres enfrentamos a muchos más obstáculos cuando queremos desarrollarnos y escalar profesionalmente y en temas de ambición ya cuando tenemos a mujeres ponle tú ambiciosas o ocupando más bien ocupando estos puestos de poder ocupando estos lugares importantes cuando vemos una mujer como poderosa hablando directo al grano siendo una mujer líder siendo una mujer con ovarios todavía es más rechazada ¿no? es más rechazada porque no estamos acostumbrados o acostumbradas a ver una mujer así pero si viéramos exactamente un hombre haciendo lo mismo que hace esta mujer en el trabajo por ejemplo en un espacio laboral que es un hombre seguro de sí mismo que es un hombre que habla directo que habla fuerte que habla recio que no se anda con cosas un hombre también con sus pantalones bien puestos ¿no? no pues es un hombre líder es que él es un excelente líder es que él es una excelente es un excelente jefe es que él sabe cómo liderar y cómo guiar a un equipo pero si una mujer es exactamente lo mismo que ese hombre no pues no la bajan de perra de intensa de autoritaria de ridícula de histérica ponle tú de que ya se le subió de que quién se cree porque no estamos acostumbrados a ver a mujeres así sino que no solamente las rechazamos sino que además somos tan machistas que usamos referencias hasta de ay seguramente está en sus días o ahí seguramente le hace falta una buena acogida ¿no? o le falta sexo ¿no? o sea hasta ese tipo de cosas como es que necesitamos que se relaje entonces le falta esto y esto y esto este o su esposo exacto su esposo no le da amor su esposo no le da sexo no sé o es que en sus días porque no es aceptado socialmente aceptado que una mujer pueda tener estos atributos pero es tan doble moral nuestra sociedad que un hombre con exactamente esos mismos atributos es un excelente jefe es un excelente líder hace excelente su trabajo justo guía a su personal y a su gente se siente seguro con esa persona ¿sabes? está muy cañón como existe también esta doble moral entonces obviamente una mujer líder es 10 veces más juzgada que un hombre líder ¿no? la tenemos la tenemos todavía más difícil y además que la gente es muy cruel con las mujeres o sea justo esto que decíamos la gente es bien cruel mucho más cruel con las mujeres que con los hombres o sea como que no puedes equivocarte nadita porque ya vales que eso ¿no? y lo podemos ver simplemente en redes sociales ¿cuántos linchamientos hay? por ejemplo hablando del tema de influencers ¿cuántos linchamientos hay a mujeres influencers que a hombres influencers? y podrías decir también ay bueno pues es que es una cuestión de números porque hay más mujeres influencers que hombres influencers o bueno que al menos que conozcamos y la realidad es que es algo que la disparidad es enorme o sea yo creo o sea te pido que te acuerdes como de los linchamientos de los escándalos que ha habido donde queman cañón y se empinan a un chorro a personas en internet y quiero que pienses en cuántos fue un hombre y en cuántos fue una mujer ¿no? y créeme que no fue porque las mujeres están las mujeres estamos más tontas para hablar o las mujeres somos más superficiales o sea no tipo no va por ahí realmente es que la gente todavía es más cruel con las mujeres ¿no? la gente este no 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 se toca el corazón y súper despiadada y es como súper sangre fría y súper como sí como muy dura muy dura con las mujeres ¿no? y no solamente te estoy poniendo el ejemplo de las influencers porque la verdad es que te juzgan muy 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 feo pero no juzgan de la misma manera a un hombre o sea de verdad creo que si ponemos los escándalos y linchamientos que ha habido contra mujeres influencers con y elijo los influencers porque quiero hablar de un linchamiento como masivo y fuerte ¿no? y más en las redes sociales que ahorita pues cualquier cosa es un linchamiento entonces estoy usando este ejemplo pero lo podemos usar de muchos otros de muchos otros ámbitos pero es así el linchamiento que hay hacia mujeres y entonces que así que ha habido hacia hombres ¿no? y así también es no sé por ejemplo con las artistas también con las artistas pobre también de las mujeres que son artistas ¿no? o sea un hombre tal vez puede decir cualquier estupidez y la gente se va a reír pero si una mujer dice alguna estupidez no la tachan de hueca la tachan de que solamente lo que brilla es su físico la tachan de absolutamente todo lo que te puedas imaginar por un comentario tonto que se pudieron haber hecho o una mujer que tuvo algún escándalo sexual no bueno se le acaba o sea hay unas que se les ha acabado la carrera por eso y un hombre que tuvo un escándalo sexual pues de hecho o sea han habido noticias de eso o sea de hecho hay hombres que han tenido escándalos sexuales que se filtran por ahí sus fotos y hasta les aplauden y hasta da risa y hasta ¿qué? ¿cómo? o sea hasta ganan más dinero y ganan más fama ¿no? y en cambio una mujer que tuvo un escándalo sexual no pues no la bajan de pipipupapa ¿sabes? y muchas veces y que le cierran o sea le cierran las puertas a nuevas oportunidades o sea está muy cañón cómo existe realmente esta doble moral y esta crueldad y hostilidad mucho más fuerte hacia las mujeres en todos sus ámbitos ¿no? como que juzgamos más fuertes mujeres y creo que todavía más a mujeres que tal vez están ante el público ¿no? que por eso dije tal vez el ejemplo de influencers o tal vez el ejemplo de artistas aunque fíjate que no pensándolo bien o sea creo que puede ser igual entre amigos entre una entre las clases de la universidad entre el trabajo o sea creo que a las mujeres se les juzga más todo el tiempo y ahorita también eso o sea también otra cosa que me recuerda que siempre en el chalecito nos vamos desviando y ya sabes que nos vamos desviando aquí perdón el público pero bueno todos son temas importantes pero también creo que así como la gente es doblemente más hostil con las mujeres y doblemente más dura con las mujeres también las mujeres tienen que demostrar su capacidad su talento su inteligencia como dos o tres veces más que los hombres para que se las crean ¿no? o para que las acepten para que las reconozcan para que crean que son merecedoras de ese puesto merecedoras de ese lugar de ese proyecto de ese voto de esa oportunidad ¿me explico? entonces creo que las mujeres tenemos que hacer siempre un esfuerzo más grande por decir oye no si hice lo suficiente oye no yo también tengo buenas ideas oye no si estoy preparada tuve tal y tal y me gradué de esto y tomé un curso o una maestría en esto ¿sabes? o sea tenemos que todavía partirnosla mucho más para abrirnos camino y para tener esta aprobación y que a final de cuentas muchas veces o casi siempre creo que esta aprobación es esta aprobación masculina ¿no? al menos hablando en el ámbito laboral ¿no? probar que sí podemos ponernos a pensar por qué las mujeres pudieran parecer menos ambiciosas que los hombres aquí es cuando tú dices ¿realmente es por algo natural y biológico? ¿o será que las mujeres fuimos como condicionadas con todo lo que está pasando a nuestro alrededor para realmente pues no tirarle tan alto ¿no? o que no nos interese o que lo hagamos y a la mera hora es de que ¡ala! mauser todo lo que nos estamos enfrentando o que no tengamos role models o sea modelos a seguir que nos inspiren creo que son creo que son muchísimas cosas por eso digo que también creo que la socialización o sea cómo la sociedad nos afectó en esto nos afecta en nuestro desarrollo y en nuestra identidad como personas también tiene mucho que ver y creo que algo también muy clave es como ok ahorita con todo este tema del movimiento de la mujer del empoderamiento femenino etcétera como que si se impulsa mucho a las mujeres a desarrollarse más pero hasta cierto punto hasta cierto límite es como ok si una mujer ambiciosa ten tus metas ábrete caminos una mujer independiente etc etc pero no más que tu esposo ¿sabes? no más que tu novio o si eres más exitosa o ganas más dinero que tu esposo o que tu novio hablando de parejas heterosexuales qué pena y qué vergüenza para tu novio o hasta te sientes mal tú como mujer no de que chin o si 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 pasa si es y por qué estás con él deberías de tú tirarle más alto ¿no? o sea como si el hombre fuera menos porque tú te está yendo mejor que él económicamente hablando por ejemplo o tienes un mejor puesto que él ganas más que él etc y esos son comentarios que hasta a mí me han hecho como que oye ¿y tu novio? como que no le no le importa que como que tengas todas estas ambiciones o que seas tan intensa como decíamos que muchas mujeres que están haciendo se están abriendo camino o están tomando estas riendas y se están desarrollando están están haciendo algo destacando les dicen muchas como que intensa histérica loca o etc etc también me dicen como este no le importa a tu novio como que seas tan intensa o que estés tan metida en lo que haces y es como y y y como porque habría de de importar eso o sea le harías la misma pregunta a mi novio o sea le harías la misma pregunta de oye no le importa a tu novia que le estés echando tantos años en el trabajo que te esté yendo tan bien como o sea como si fuera algo negativo me explico más al contrario o sea es tan doble moral en nuestra sociedad que un hombre que está tan metido que le va tan bien que le echa tantas ganas que se está abriendo tanto camino y creciendo tanto profesionalmente es como hasta mejor por la mujer que orgullosa de estar tu novia ay no pues se sacó la lotería no pues está bien contenta he's a keeper no pero una mujer que le está yendo de la igual de igual manera que se está desarrollando que está ganando un chorro que no se la subieron de puesto que se está abriendo camino en el área profesional que está creciendo exponencialmente más bien es ¿y tu novio está bien con eso? ¿o tu esposo está bien con eso? oye pero no ganas más que tu esposo ¿verdad? oye ¿quién cuida a los niños? o no estás descuidando mucho a tu esposo lo sigues atendiendo bien ¿sabes? o sea está esta preocupación de ¿y qué piensa tu esposo sobre eso? o sea ¿te das cuenta cómo es la doble moral tan grande de que no solamente uno está bien y otro está mal o socialmente aceptado o socialmente no aceptado sino que otro es hasta que va a pensar negativamente tu pareja de ti y el otro es no pues es una o sea es una suertudota que se sacó de este tesorón ¿no? o sea o este estuchito de oro estuche de monerías entonces está muy cañón eso he sabido de parejas porque también le hacemos mucho mal a los hombres con esto enseñándoles a como si tu esposa va más que tú si tu pareja si tu novia gana más que tú o le va mejor que a ti pues entonces fracasaste como hombre o eres un inútil este o eres débil o etc todas las ideas que la masculinidad tóxica le mete a los hombres también les hacen mucho daño obviamente en estos casos porque es verdad que hoy en día las mujeres nos estamos abriendo camino y las mujeres estamos llegando a ser sustancialmente o sea una parte muy importante de la economía de la familia y yo he sabido de matrimonios que se separan que no aguantan que truenan porque el hombre no soportó que la mujer ganara más que él o la familia incluso de la mujer no soportó que ella ganara más que él y pues a él como que lo veían menos lo trataban mal o sea no solamente era un tema del hombre como con él como personalmente sino que es todo el círculo social ¿no? o sea pero como que tú eres más que él pero como que eres el que a veces se queda cuidar a los hijos cuando tú sales a trabajar de que por pensar la gente debería dejar de meter en estos acuerdos y dinámicas familiares y de pareja porque ya el mundo es muy variado y ya debemos dejar de opinar no solo de los cuerpos de las demás personas sino de las decisiones también de las demás personas pero lo que voy es que sigue siendo un tema muy rechazado o sea que una mujer esté siendo como esta cabeza de familia sigue siendo algo muy rechazado ¿no? y por por su familia por sus amigos pero también los mismos hombres no les gusta pues no les enseñaron eso no les educaron eso les educaron como que tú tienes que ser exitoso cabeza de familia el proveedor ser fuerte y si no entonces eres un fracaso como hombre lo cual es totalmente o sea totalmente falto o sea esto que nos enseñan pues creo que es muy peligroso porque las mujeres ¿qué hace? las mujeres líderes las mujeres que están sobresaliendo es como te limita o te pone en duda te hace sentirte insegura ¿no? de que quieres o no aunque puedas decir sí, no me importa y no sé qué de repente o sea si puedes tambalear o si puedes pararte a pensar como oye y si pues tal vez le bajo un poquito mi intensidad a mi ritmo me enfoco un poquito más en esto realmente mi pareja le molestará etcétera ¿no? y bueno también insisto en la manera en la que educamos también es como apostarle todo al chavo o sea al chavo al hombre si tenemos por ejemplo si hay hijos hijas hijos o sea hombres y mujeres mezclado casi siempre se pone mucho más atención en el desarrollo del hombre y no solamente en la manera en la que lo educas de que mi hijito tienes que conseguirte a alguien que te mantenga mi hijito tienes que conseguirte a alguien que mantener porque básicamente eso es el mensaje en conclusión sino que también es lo que les dices y también la manera en la que lo apoyas o sea estamos hablando de los recursos que les das o que se les da a los hijos o a las hijas para que precisamente salgan adelante con eso o sea por ejemplo yo te estoy diciendo que personalmente una amiga mía sus papás hace que aquí en Monterrey hay una universidad como hay algunas universidades obviamente más prestigiosas y los papás quisieron pagarle como que solamente podían pagar una universidad muy prestigiosa y fue que no se la vamos a pagar al niño y no a la niña es muy amiga mía y o sea en lugar de mi amiga se le iban a pagar a su hermano mi amiga era más grande que él y me iba como súper enojada de que pero por qué yo quiero ser arquitecta y esta universidad prestigiosa es buenísima en arquitectura y me va a ir súper bien de que obviamente para mí iba a ser como me va a dar un chorro de herramientas para yo salir adelante obviamente el niño también lo quería de que no pero yo también y como que dijeron no a ti te vamos a pagar como la más barata y a él le vamos a pagar la privada y la más cara porque él es hombre y él va a mantener una familia entonces él tiene que estar preparado y eso se me hace como una abominación es una situación difícil cuando tienes los recursos limitados pero aquí estamos hablando de que no solamente son los recursos limitados sino que también es el machismo que también limita a las mujeres o sea estás impulsando al hombre y estás deteniendo a la mujer estás dando más recursos y más herramientas al hombre para salir adelante y estás limitando a la mujer y aparte es algo que les puede jugar muchas veces en contra porque hoy en día sorry pero ya como está el mundo las mujeres también tienen que salir a trabajar o sea casi no alcanza creo que en el 99% de los hombres en México digo estoy diciendo un número al aire pero en muchos la mayoría ambas personas tienen que salir a trabajar por cómo está la vida de cara entonces ¿y qué pasa? tenemos ahorita muchas mujeres quedándose con su agresor viviendo con él con su esposo con su marido porque dependen económicamente de él entonces no solamente la estás limitando sino que le estás haciendo un daño un posible daño a futuro porque por no apostar en su independencia por no apostar en su desarrollo frenándola con cosas como no el que tiene que tener más herramientas mejores estudios más oportunidades más contactos o sea el que va a ir a la mejor universidad es el hombre entonces ese tipo de cosas ya no pueden pasar pero siguen pasando y es otra manera de frenar a las mujeres o sea seguimos hablando del tema de la ambición ¿no? algo que también me contaron que se me quedó muy grabado yo dije es que no puede ser o sea ¿cómo estamos así? fue que hace dos semanas fui a un desayuno de una amiga que cumplió años y justo estaban hablando de este tema ¿no? otra amiga contó que a su prima con su prima fue chistoso porque fue diferente pero la misma mentalidad machista o sea es la misma mentalidad machista detrás lo que pasó con su prima fue que tenían a un hombre y una mujer o sea los papás eran papás de un hijo y una hija y a la niña la metieron a una universidad prestigiosa de aquí de Monterrey pero ellos dijeron nosotros queremos que Lupita vaya a esta universidad porque queremos es una inversión dijo que es una inversión porque queremos que se consiga a un buen hombre ahí porque ahí se va a conseguir a un hombre con dinero seguramente porque es una universidad prestigiosa ahí va a hacer buenas relaciones se va a codiar con gente con dinero y ahí va a sacar a su futuro marido entonces es una inversión para que un hombre que la mantenga y que se case bien como dicen aquí ¿no? que se case bien o sea que se case con alguien con dinero entonces esa fue su inversión estoy diciendo que esto fue hace años Lupita eventualmente que no se llama así se metió ahí a la universidad conoció a un chavo ahí X se casó y el mismo papá dice la mejor inversión que yo pude haber hecho fue haber metido a mi hija a esa universidad porque mira con quién se casó es como qué triste qué triste que estemos apostándole al mayor nivel de educación de nuestras hijas o de su hija pero con el fin de que consiga alguien que la mantenga ¿por qué no con el fin de que la niña o la chava se pueda desarrollar que pueda aprender muchísimas cosas que pueda abrirse más oportunidades que pueda conseguir entonces después una beca para una maestría en otra parte que pueda crear contactos y relaciones no en temas de pareja que luego vaya y se case con él y la mantenga sino de contactos y relaciones que le abran nuevas puertas que le ofrezcan un trabajo que pueda ser su próximo socio su próxima socia que pueda ser mancuerna en ciertos proyectos que la exponencien más ¿no? o sea ¿por qué verlo de esta manera? ¿no? y claro que nunca le va a decir voy a meter a mi hijo en esta universidad prestigiosa para que se consiga una buena mujer que lo mantenga y se case bien y es que a veces es necesario repetirlo de esta manera para que veamos lo absurdo si lo volteamos pero es que así tratamos a las mujeres actualmente y este mismo señor metió a su hijo porque no tenían suficiente dinero por eso dijo que era una inversión meter a su hija a este lugar metió a su hijo a una universidad que era pública porque no alcanzaba para pagar dos privadas y aparte era privada y prestigiosa a una pública pero dijo bueno él es hombre pero la voy a meter a esta pública eso es verdad esta pública pero le voy a pagar la maestría en una universidad cara del extranjero y le voy a ahorrar y así fue dijo ¿por qué? porque como él va a ser hombre pues sí no lo puede dejar solo porque él va a ser proveedor va a mantener una familia entonces tiene que tener con qué defenderse o abrirse camino entonces bueno pues le voy a dar a mi hija la universidad prestigiosa para cuando esté más charita ya se pesque a alguien pero a mi hijo pues la pública ni modo pero bueno la maestría para que mantenga a alguien entonces qué cañón como ahí se ve tal cual hermano o hermana misma familia misma educación pues esta doble moral y esta como disparidad en su educación que sigue siendo algo sumamente machista creo que si ahorita hay una un gap de ambición entre hombres y mujeres es porque nos falta mucho por trabajar pero las mujeres podemos ser igual de ambiciosas que los hombres podemos ser igual de líderes podemos ser igual de exitosas que un hombre definitivamente igual de capaces y creernos igual de merecedoras que un hombre de tener cierto puesto de tener cierto reconocimiento o de ganar cierta cantidad de dinero ¿no? entonces creo que tenemos que hacer mucho trabajo interno número uno nosotras como mujeres de abrirnos camino de creer en nosotras de pulir nuestras habilidades de estudiar de echarle ganas de buscar oportunidades de levantar la voz de entrarle de verdad y de creer en nuestro potencial en nuestra inteligencia en nuestra capacidad para hacer cosas ¿no? para hacer cosas y con digo hacer cosas es lo que sea que a ti te guste y que sientes que hagas mejor ¿no? o sea explotar estos talentos que nosotros tenemos y que si nos dicen y que si nos rechazan y que si nos critican y que si nos intentan frenar seguir adelante o sea desgraciadamente hoy por hoy creo que sí creo que las mujeres como dije tenemos que todavía probar tres veces más que lo merecemos tres veces más que somos capaces bueno pues vamos a probarlo tres veces más y cinco si es necesario ¿no? y ojalá de verdad que en un futuro ya no tenga que ser así no estoy diciendo que esto sea como la única solución porque obviamente hay todo un sistema y estructuras que nos siguen frenando y limitando pero creo que algo que también es súper importante cambiar es el tema de la educación o sea hombres y mujeres tenemos que dejar de educar a nuestras hijas con creencias limitantes dejar de educar a nuestros hijos e hijas con roles de género de que tú como mujer lo que tienes que hacer es ser bonita y meterte a esta universidad prestigiosa para que te conozcas un hombre que luego te mantenga y te resuelva la vida no tú como mujer échale ganas saca unas calificaciones haz tus tareas y si puedes o no pagar una universidad intenta conseguir una beca ábrete camino para que puedas estar en una universidad una buena universidad o cualquier universidad pero para que tú aprendas lo que tengas que aprender puedas tener un trabajo puedas desarrollarte profesionalmente tengas las herramientas estés segura de esta capacidad que tú tienes creas estas relaciones o estos contactos que puedan darte nuevas oportunidades ese es el chip y esa es la mentalidad que tenemos que meter a nuestras hijas no de oye pues a ver a quien te pescas en la universidad que te pueda mantener y igualmente para los hombres o sea creo que los hombres también educarlos en que está bien compartir cargas está bien tal vez no está mal y es normal que no siempre ser el único proveedor de la familia o está bien no ser el que gana más y eso no te quita menos o sea no te hace menos hombre y apostarle más a nuestras niñas o sea ser niñas más visionarias más ambiciosas sin miedo al éxito como dicen tal cual y dejar de frenarlas también nosotros como mujeres seguir luchando por esta representación por conseguir estos espacios de poder espacios donde podamos inspirar a más niñas a que ellas también pueden llegar a esos puestos a esos lugares y puedan seguir cambiando todo el sistema y las mujeres que ya están en estos puestos que ya ocupan estos espacios que cada vez somos más que realmente se encarguen de hacer un cambio ahí que realmente hagan algo para hacer la diferencia y que si a ellas les costó tres veces más que sus compañeros hombres llegar a ese puesto de poder que hagan algo con el lugar en el que están para que no sea igual de difícil para las mujeres de las siguientes generaciones así como les tocó a ellas entonces creo que es un trabajo diario es un trabajo de todos y de todas y falta mucho por hacer pero definitivamente creo que como dije desde un principio las mujeres podemos ser igual de ambiciosas que los hombres solamente hay que creer en ellas y creer en nosotras mismas que nosotras en nosotras